Muy buenos días, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Guaura, representante del Ministerio de Transportes, presidente Norvian, alcalde de la Municipalidad de Beta y representantes de diferentes organizaciones. Agradecer la presencia de los representantes que tienen que ver con la construcción del segundo tramo de la carretera Panamericana Norte. Nosotros acudimos preocupados por el malestar que pude percibir yo a inicios de gestión por las órdenes complementarias que está realizando el Ministerio de Transporte conjuntamente con Norvian. Pero como lo ha manifestado el representante del Ministerio de Transportes, que estas obras complementarias ya se han venido conversando, se han llegado a unos acuerdos, los cuales se van a ejecutar. Pero lo quiero transmitirle a ustedes también de que yo he podido conversar con la población de mi distrito y no están muy conformes de la obra que va a realizar el Ministerio de Transporte conjuntamente con Norvian. Es por eso que también le pido a ellos en estos momentos hagan de conocimiento su preocupación a los representantes para que de esa manera podamos dar solución a los problemas que se puedan presentar. Ya que se ha habido muchos accidentes de tránsito y de verdad tenemos que solucionar este problema. Agradecerle a ustedes por su leoramos por su presencia acá en la ciudad de Huacho y lo primero es el diálogo para poder llegar a una solución. Muchas gracias. ha alcanzado a la empresa Norvian al Ministerio de Transportes y el informe que nos dan el día 30 de marzo hoy día estamos 17 de abril está generando un poco de confusión principalmente el que participó en esa reunión. La población del sector de San Felipe o lo que es el distrito de Vegetta siempre ha sugerido que se haga pasos a niveles o bypass como se quiera denominar. Pero el informe del Ministerio de Transportes que tuvimos el día 30 de marzo se nos menciona que se van a hacer puentes aéreos en el sector de San Juan en el sector de la vía en el sector de San Vicente de Tres Piedras. El día de hoy el 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 vuelve a retomar lo que nosotros habíamos sucedido pasos a nivel o bypass mi pregunta es estamos una vez como le digo 17 de abril en ese lapso han coordinado con la empresa norvial para que se retome lo que la población ha sugerido como son los bypass o se sigue manteniendo el Ministerio de Transportes en lo que significa los puentes peatonales ¿por qué? en aquel entonces le hice llegar a la observación en el sentido que por lo que ha mencionado Santa María y por lo que conocen en el distrito de Vegetta y en la región San Felipe los puentes peatonales no dan resultado allá sí o sí tiene que ser bypass por lo que ya no es dable seguir mencionando como mencionó nuestro alcalde de Vegetta que somos la segunda cuenca lechera y el paso es muy fluido entre un lado y otro lado y por esas características se persiste en eso por eso me ha generado la duda el informe que el día de hoy se está dando por otro lado usted debe tener conocimiento en el sector de San Juan principalmente en el kilómetro 267-200 se ha dejado temporalmente un tramo donde supuestamente debe ser el paso el bypass y la población es claro y concreto a decir mientras no se construya el bypass la población no va a permitir que siga la obra de lo que significa el segundo tramo de la carretera Panamericana Norte ¿por qué? porque usted mismo manifiesta y ya es no es dable seguir mencionando los numerosos accidentes que se vienen suscitando por eso mi preocupación una vez más repito se ha generado un poco la incertidumbre en cuanto a los informes diferentes que se viene dando señor representante del Ministerio de Transportes en usted está la pregunta que le veo haciendo de la carretera de la carretera ¡Gracias!